En el interior de este cachorro, está sucediendo una transformación increíble. En su primer año, sus pequeños huesos deben fortalecerse para ser cuatro veces más fuertes que el cemento. En sus primeros seis meses, su sistema inmune es inmaduro y necesita desarrollarse para protegerlo de millones de gérmenes. Royal Canin le brinda la nutrición específica que su salud necesita.